Hola, muy buenos días. Les saluda Silvio Vila Huanca, gerente general de New Athletic. Les invito a todos los peruanos y peruanas a participar este 13 de septiembre en la carrera 7K organizada por INAVIF. Haguemoslo todos juntos porque INAVIF siempre está luchando por los niños y por fortalecer la familia. Corremos por INAVIF todos este 13 de septiembre. ¡Los espero! Carrera INAVIF 7K, domingo 13 de septiembre en el Pentagonito de San Borja. ¡Suscríbete al canal!